Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Oh, 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 oh. 8.11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si así el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, está en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales, este cuerpo humano, por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, te explico, cuando una persona de verdad cree en Cristo y recibe como Señor Salvador de verdad, así viene y dice, yo creo en Cristo, Él es mi Señor y es mi Salvador. Punto. Y cree. En ese instante recibe el Espíritu Santo. Llore o no, se caiga o no, se ríe o no, salta o no, sienta o no. Porque ya el mismo Espíritu le hizo decir que Jesús es el Señor. Ahora ese tema de si habló en lengua o no, si se rió o se cayó o no, eso podrían ser manifestaciones, llenuras, es otra cosa. Pero en el momento en que vos creíste, en ese instante el Espíritu entró en vos. Si es que de verdad fue así. Y ese Espíritu que vivificó, que levantó a Jesús de los muertos, también en la esperanza eterna, aunque muramos físicamente alguna vez y pasen 200 años, nuestro cuerpo se desintegra en la tierra, ese Espíritu que mora en nosotros, nos levantará así como a Cristo entre los muertos también a nosotros. Se le llama la bendita esperanza, la venida de Cristo y la resurrección eterna de los que han partido. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy. Hay una estadística, a ver si vos me decís sí o no a esta estadística. Dice una estadística, un estudio hecho, que de cada 10 personas que viven, 10 mueren. Que de cada 10 personas que hoy están vivas, esas 10 van a morir en algún momento. Esa estadística puede tirar a 100 y a 1000 también. El punto es que nadie zafará de la muerte. Si alguien dice que ayer estuvo cerca de la muerte, algunos dicen, ayer estuve así de morir, así de cerca de la muerte porque me arrozó un auto, te dice. La verdad es que hoy, un día después de ese acontecimiento, sentado en la comodidad de su casa, está más cerca de la muerte que ayer cuando casi le chocó el coche. ¿Por qué? Porque ya es un día menos ya. Cada día y cada hora que pasa, estamos acercándonos más a ese acontecimiento. Hoy vos estás más cerca de la muerte que hace una semana. Y hoy está una semana más lejos de la muerte que dentro de una semana. Ahora, lo único que nos separa de lo que estamos ahora acá, en esta sala, vivos, sanos, con proyectos, con ganas de vivir, de un velatorio, lo único que nos divide es un frágil latido de un músculo del tamaño de un puño llamado corazón. Y la Biblia dice que cuando un creyente muere, su cuerpo va a la sepultura, pero su espíritu vuelve a Dios. No dice que el espíritu muere, sino que el cuerpo muere. Le preguntaron a un hombre muy ancianito, muy ancianito ya, ¿cómo está Don? le dijeron. Y él dijo, yo estoy bien. Lo que está muy mal es la casa donde vivo, dijo. Y evidentemente pronto tendré que mudarme de ella, pero yo estoy súper bien. Y había mucha sabiduría en lo que dijo el anciano porque él se refería a que él, él estaba bien, pero su cuerpo ya estaba muy maltrecho. De hecho, Pablo dice también que mientras el hombre exterior, su cuerpo físico se deteriora día a día, el interior se vivifica. Por eso cuando veo un anciano o una anciana llena de Dios y te saluda, le dice, hola abuelita, y te dice, hola chiquillo. No, es que ella es eso, su cuerpo ya deteriorado nomás le impide que aflore ese volcán que tiene dentro. Porque su ser interior está más y más vivificado, que nunca está lleno de sabiduría, de años de vida, de experiencia, de conocimiento. Es un experto en matrimonio, un experto en vivencia, un experto en trato, un experto en cómo superar decepción, un experto en vencer pruebas. El que está dentro de ese cuerpo achacoso no es un debilucho, es un volcán que si pones en el cuerpo un joven de 20 te va a conquistar el mundo, no va a cometer más los mismos errores que cometió, va a vivir la vida de una manera más intensa, va a valorar el día a día, el hora a hora, va a abrazarle como nunca a su madre que ya ha muerto hace muchos años, va a bendecirle a sus hijos de chiquititos porque ya han crecido. Es un volcán que está dentro. Así debería de ser para el creyente. Ahora, cuando Dios nos salva, nos salva, no hace nada más que rever lo que el diablo ya hizo en el hombre. Por ejemplo, sin Cristo el hombre nace en inocencia, todos nacemos sin Cristo espiritualmente y en algún momento tenemos un encuentro personal con Él, pero ese niño de no conocer a Cristo va a ir perfeccionándose en el pecado, en la dureza de su corazón y aunque sea un hombre por él es muy bueno, muy profesional, puede ser un hombre hasta inclusive de un gran beneficio a la sociedad, su corazón, si no conoce a Cristo, cada día va a estar más endurecido con Él, con su creador. Eso dice la Biblia. Pero cuando Dios nos salva, revés ese proceso de descomposición espiritual. ¿Y qué hace? Te empieza a santificar si realmente Cristo está en tu corazón. Empezás, por ejemplo, a tener más necesidad de saber de Dios, querés congregarte, querés tener comunión con otras personas, tu misma fe, te da ganas de orar, querés orar, necesitas orar, necesitas leer la Biblia, querés aprender más de Dios, querés predicar de Dios, querés servir a Dios, tu vida moral, tu vida humana se va alineando a los destinos divinos. Ya no pecas con libertad, si caes te sentís mal, si no lo haces, tenés victoria y te gozas a pesar de que le robaste, entre comillas, un buen momento a tu cuerpo, porque el diablo siempre te dice que el pecado es un buen momento. Entonces vemos que el hombre o la mujer que conoce a Dios se va dignificando en Dios y vivificando en santidad. Así se espera que sea. Ahora, Dios está trabajando en los que le creen. No es que Dios está trabajando más en mí por ser el pastor principal de la iglesia que en un hermano que a lo mejor hace una semana viene a la iglesia. No, no es que Dios está trabajando más en el papa, un poco menos en los obispos y un poquito menos en los sacerdotes por poner una comparación eclesiástica católica. No, Dios puede ser que esté trabajando menos en mí que en vos. ¿Por qué es eso, pastor? Porque Dios trabaja en los que le creen y hay veces que inclusive el liderazgo puede estar en su fe atenuada y una ovejita común y corriente puede estar con toda la fe del mundo. Entonces tu fe no tiene que aplacarse nunca ni ahogarse nunca porque tu fe hace que Dios siga trabajando en vos, siga formando el carácter de Cristo en tu vida. Todas las circunstancias que vos vivas, buenas o malas, ayudan para bien, dice la Biblia, a los que aman al Señor, a los que le creen a Dios. Ahora, nuestro cuerpo físico no está aún redimido. Tendrá que morir y nuevamente resucitado, ahí será redimido. Y de eso quiero hablarles hoy. Recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Quiero hablarle a un pueblo que la Biblia dice de nuestra esperanza eterna de la resurrección de los cuerpos. Y para ello me voy a ir a 1 Corintios 15, 35. Bueno, la verdad que vamos a mirar 1 Corintios 15 un ratito primero. Más que el 35 específicamente. Habrán en su vida en 1 Corintios 15. En todos los programas que me invitaron estos días y la oportunidad que tuve de dar un mensaje por Semana Santa, me dijeron, la pregunta fue en todo esto, ¿qué recordamos esta semana, Pastor? ¿Qué recordamos? Escuchen. Recordamos la doctrina fundamental de la fe cristiana. Un hecho histórico y real. Real y real, histórico, literal de la resurrección del Mesías de Israel, de Cristo Jesús, luego de haber sido muerto y sepultado al tercer día. Sin esto no hay cristianismo. Esto es mucho más que la Navidad, esto es mucho más que cualquier otra festividad que pueda haber. La resurrección de Cristo es la columna de la doctrina cristiana. De hecho, en 1 Corintios 15, dice el versículo 3, porque primeramente, dice Pablo, o he enseñado lo que así mismo recibí, Pablo dice, yo le voy a enseñar a usted lo que yo aprendí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura y que apareció a Cefas, que es Pedro. Le nombra a él porque era un líder irrespetado. Después a los 12, ¿los 12 quiénes? Apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Como diciendo, si uno solo venía y no le vi a Cristo resucitado, podríamos dudar. Si bien en dos asiles vimos juntos, ¿y cómo fue? Y fue una sombra ahí, una silueta que medio le parecía a la noche. Bueno, entonces podemos dudar. Pero 500 personas no pueden tener la misma ilusión al mismo tiempo. Es imposible. Lo que Pablo le está diciendo, hablen con Pedro, muy respetado por ustedes, a ver si les miente. Hablen con los 12, hablen con 500. Algunos murieron, pero otros viven. Vayan y pregunten. Y luego dice, luego apareció a los demás apóstoles. ¿Quiénes son los otros apóstoles? Los apóstoles de la iglesia, no los apóstoles de Cristo, los apóstoles de la iglesia. Y dice, y por último me apareció a mí como un abortivo. O sea, yo les testifico que a mí me apareció Cristo, camino a Damasco, resucitado. Y luego dice el versículo 12, perdón, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, se está diciendo, los apóstoles decían, Cristo resucitó de los muertos, Cristo resucitó de los muertos. La pregunta es, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque ya en esa época había gente que diga, esperan por gente, todo bien con nuestros pastores, pero nos predican algo muy, totalmente loco. Que un hombre muere y resucita al tercer día y camina entre ellos 40 días y come pescado y le mete, toma el dedo en el costado y le ven. O sea, muchos escépticos dicen, en aquella época la gente era tan ignorante que creía cualquier cosa. Entonces era fácil predicar que Cristo resucitó. Y te van a creer, no malos muchachos, si no tenían, eran tan ignorantes. Mentira, acá vemos. Ya había disidentes que decían, esto no está bien. ¿Por qué? Porque la muerte hace dos mil años, era exactamente como hoy. Hace dos mil años la gente se moría y si después un mes te iba a revisar su sepulcro, estaba ya podrido el cuerpo. Hace dos mil años la gente se moría y nunca más se le veía. O sea, la muerte, la experiencia de la muerte, el concepto de la muerte era la misma hace dos mil años que ahora. Así que no me digan que era lo mismo. No hace falta leer, no hace falta ser filósofo para saber que el que muere ya murió. Ya se pudre su cuerpo, va a la tierra, se vuelve polvo y nunca más aparece. Entonces, la misma experiencia tenían ellos. No eran crédulos. Ellos también tenían motivos motivos para cuestionar esta doctrina que es una locura. Pero dijo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a entonces nuestra predicación, van a nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, Pablo dice, si este acontecimiento no ocurrió, somos los más dignos de conmiseración. Comamos y bebamos, total mañana moriremos. No hay salvación. Estamos todos engañados. No, es que Cristo resucitó metafóricamente, como dijo el sheikh musulmán en la mesa. No, que Cristo es metafórico. No, hay ni una metáfora. Resucitó. Los apóstoles no creyeron. Hubieron más de 500 testigos. Defendió la iglesia durante 2.000 años ese credo. Fue un mensaje que entorpeció muchísimo el evangelismo porque la gente no podía entender. Era pues más fácil decir, resucitó en el espíritu, como dijo el sheikh. Entonces, bueno, está bien, resucitó espiritualmente, está bien. Podemos alegorizar. No, resucitó, caminó entre nosotros, metimos el dedo al costado, le hemos palpado, le hemos visto, le hemos tocado, dice Juan, en primera Juan capítulo 1, 70 años después de este acontecimiento. Estaban muertos, estaban perseguidos, exiliados, decapitados, empobrecidos, andaban en cuevas, moribundos, y decían, resucitó. ¿Cuál era el negocio? Los mismos que no creyeron, los mismos que se escondieron, los mismos que les negaron, salieron valientemente a decir, resucitó. No, vaya alegoría, no hay alegoría, acá es totalmente literal, histórico y real. Esto tenemos que entender muy bien. Me decís, demostrame científicamente, no puedo mostrarte científicamente porque a Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo laboratorio, así como tampoco te puedo mostrar científicamente que la madre es mi abuela, que ella murió. Alguien dijo, yo he abierto cuerpos, dijo un médico escéptico, muy sabio, y encontré corazón, riñón, hígado, intestino, jamás encontré el alma. Entonces le dijo el teólogo, yo también he abierto cientos de violines y nunca encontré música. Esto es algo espiritual y divino, es un acto de fe extra ordinario, ordinario es común, extra es, sale lo común, fue un hecho absolutamente extra ordinario en fe. Ahora vamos a ir un poquito más, 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos con qué cuerpo vendrán? Lo mismo que ahora, la misma cosa que las chicas de hoy en día. Pastor, cuando resucitemos, ¿qué color de ojo voy a tener, Pastor? ¿Qué estatura voy a tener, Pastor? Los cirujanos plásticos se irán trabajando. Sí, porque hoy en día, pues, el aspecto físico es fundamental y vuelve a ver alguna mujer muy bella con una nariz medio aileña, ¿viste que la, según yo tengo un pariente que es cirujano, y me dijo, lo que define tu personalidad y tu rostro es la nariz, me dice, eso define tu personalidad. Y la gente se toca su nariz, yo de repente, una hermana así, hermosa nariz así, de repente, ni pregunto qué pasó, la atropelló un óvnico, no sé. Y algunas ya abusan, porque no están conformes con su cuerpo, están llenos de complejo y son hermosas, pero la abusan y se estiran tanto la piel que levanta la piel acá y se le va a... ¿Cómo vamos a hacer cuando tengamos un cuerpo glorificado? Interesante, vamos a mirar a lo de la palabra. Algunos creyentes dirán que es difícil de creer esto. Y yo lo que pregunto es por qué tiene que ser difícil creer que alguna vez resucitaremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, pastor, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a resucitar? Pero fíjate, me dice, vamos a suponer que un tipo se accidentó en Sudáfrica y perdió una pierna y luego se fue a vivir a los Estados Unidos y ahí trabajando perdió otro brazo. Bueno, vamos a decir que pobre tipo que mala suerte tiene, pero no le pasó y después terminó viniendo a Sudamérica y murió de viejo y un pedazo que va allá, otro allá y otro acá. ¿Cómo lo que va a hacer eso? Y yo te digo una cosa, vamos a entrar por la ciencia ahora. Si vos tenés 10 años de edad o 20 o 30, como veo que la mayoría tiene acá y un poco más, ¿vos pensás que tenés tu mismo cuerpo que cuando naciste o cuando eras niño? No, todos tus átomos cambiaron totalmente ya. ¿Sabes cómo? Con la comida. Cuando vos comes y tu cuerpo absorbe el alimento, lo que está absorbiendo son los átomos que van cambiando y mutando pero mantienen una continuidad, es algo asombroso. No tenemos más la misma piel de hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, pero es mi piel y yo sigo pensando y tengo la misma personalidad pero mi cuerpo ya no es más hablando técnicamente de los mismos átomos de hace 30 años atrás y la prueba es que una persona de 70 años en promedio comió 50 toneladas de comida en toda su vida. Puedo ir a pastores mucho, no, mirate alrededor un poquitito y te das cuenta que es una estadística válida. Hay gente que puede superar a los 30 ese récord, pero en fin, ese es otro problema, son muy moleculosos pero la verdad es que nosotros no tenemos el mismo cuerpo y yo pregunto algo si yo le digo a ver ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Crees en el Dios bíblico? Sí. ¿Crees que Dios hizo los cielos y la tierra a la nada? Sí. ¿Y si crees que Dios hizo los cielos y la tierra a la nada? ¿Por qué no va a poder traer vida de algo? Por ejemplo, vos y yo somos seres vivos y pensantes pero realmente venimos de la materia inerte y nuestro cuerpo es átomo inerte no me pregunten ni cómo es eso porque mi cabeza va a explotar pero hay una realidad nosotros somos materia ¿qué pensamos? O sea, una barbaridad y digo yo ¿dónde está mi cuerpo hace 51 años? Pues yo tengo 50 años ¿dónde estabas vos hace 100 años? ¿dónde estaba yo? ¿sabes que éramos átomos dispuestos por todo el planeta? Tremendo es y vos ahora estás vivo tenés una unidad tenés una individualidad tenés un pensamiento tenés un gusto tenés un criterio tenés un tipo de ojo un tipo de olla digital una forma de caminar que nadie tiene de los 7 mil millones de habitantes que hay en la tierra ¿qué es lo que te puede costar si la ciencia misma dice que podemos vivir solamente por la unión de átomos que no sé ni cómo es eso? ¿cuál es el problema para Dios que resucite a alguien que murió hace mil años? de hecho este es un es un argumento muy válido cuando Pablo se encontró con la vida de Agripa en Hechos 26 y 18 le habló en la resolución de los muertos Agripa ¿qué cosa? que vamos a resolver Pablo las muchas letras te están volviendo loco Agripa yo sé que vos sos creyente y que crees en la profecía le embretó y después le hizo una pregunta ¿qué? juzga alguien entre ustedes que sea algo increíble que Dios resucite a los muertos si hay un Dios Él puede hacer lo que quiere con quien quiere como quiere y así como hoy estoy yo acá y tengo esta característica física y hace apenas 51 años no estaba acá no había no sé dónde está mi átomo una parte estaba en alguna mandarina otra parte estaba a lo mejor en el dedo gordo de mi papá otra parte estaba en el ADN de mi mamá otra parte en la tierra una planta que se plantó en el patio y comió mi mamá una naranja y ahí ese átomo entró en ella y parte de ese átomo después fue parte de mía o sea no sé yo yo lo único que sé es que hoy estoy vivo y vos estás vivo y así también alguna vez estaremos eternamente vivos en la presencia de Dios para siempre ahora vamos a leer más 1 Corintios 15 36 al 38 necio ya se enojó ya Pablo lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo que ya que ya sea de trigo o de otro grano pero Dios le da el cuerpo como el quiso a cada semilla si su propio cuerpo ¿qué significa eso? voy a agarrar una semilla de naranja una semilla suave blanquecina con una suavidad fruto a lo mejor de algún gel muy 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 delgado que recubre la semilla para mantenerla humectada voy a tirar a la tierra la cerrás después en día unos días encontrar ennegrecida encontrar agrietada parecería podrida y muerta pero de ahí va a salir una vida nueva así también dice que cuando el cuerpo muera es una semilla que después me revisa y está podrido pero de ahí va a salir vida alguna vez en esperanza es por eso cuando yo me voy vos viste las plantaciones de eucalipto así todo alineado ¿verdad? yo me voy a un parque de serenidad cuando me toque un velatorio y miro así las placas yo digo bueno acá hay una plantación perfecta acá todo así está alineado las placas de los difuntos hasta el fondo o esos cementerios americanos los soldados y las crudas esos tritos de plantaciones así como eucalipto como naranja como manzana todo eso va a resucitar locura para que se pierda poder de Dios para salvación de aquel que cree yo creo eso ahora vamos a continuar un poquitito más Pablo pone como ejemplo la semilla se entierra se pudre se descompone sale vida cuando muere mata solo o sea cuando la muerte mata solo sabe que está haciendo sembrando semillas ahora cuando Dios no resucite será en un cuerpo glorificado no será más el mismo cuerpo que hoy tenemos sujeto a cansancio hambre enfermedad dolor y muerte será un cuerpo eterno perfecto glorioso sin pecado sin enfermedad que nunca más verá la muerte eso dice la Biblia y yo lo creo porque Dios dice y yo como creo en Dios creo que Dios dice la verdad y así como la vida hoy física es un milagro increíble hace poco la ciencia dijo que muy probablemente no hay vida en ningún lugar del universo en base a estudios científicos muy probablemente no hay vida en todo el universo y vos dirás pero pastor no te parece demasiado grande el universo como para que en un planeta microscópico habitemos nosotros solamente y yo le dije en una radio te admito que que si todo el universo es solamente para que nosotros habitemos es como un hotel de mil millones de habitaciones con una sola pareja pero si el universo no fuera para que nosotros habitemos y si el universo fuera para mostrar la gloria de Dios entonces es chiquitito el universo porque el universo está para mostrar la gloria de Dios entonces toda infinitud queda chica ante esa inmensidad ¿entendiste hermano querido? así cuando alguien te dice como un argumento para decir tiene que haber vida en nuestro planeta si habrá ángeles ese tipo de vida puede ser que haya pero ser así como alguno así cabezones así con un ojo bueno muy parecido ¿verdad? no eso nos creo verdes no no nos creo admito que el aspecto más uno me hace dudar el reptilianismo ¿verdad? que hay extraterrestre entre nosotros el modo del hermano ahí cuando se va cuando uno entiende va o viene a cuidad no puede ser se da vuelta así y es la misma forma un rumbo pero yo lo creo ahora el verso 38 dice yo perdón 38 dice pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo ¿qué significa esto? que seremos personas absolutamente únicas según lo que Dios quiera no nos pareceremos en nada a otro no va a haber gemelo no va a haber parecido no va a haber miren pues es un nariz igualita a la nariz del otro vamos a ser absolutamente único e irrepetible no seremos una masa sin individualidad como dice el budismo por ejemplo que seremos parte de un éter enorme no, no, no nosotros vamos a tener un cuerpo limitado en el sentido que un cuerpo así como hoy en día vamos a tener un nombre no es que nos vamos a llamar hay mil Carlos mil Emilio no, no vamos a llamar con un nombre que es el único nombre vamos a tener un aspecto que es el único aspecto y vamos a tener una gloria que será única e irrepetible no va a haber más envidia de que aquel es alto y aquel es gordito y aquel es flaco y aquel mira sus bíceps no, esa carnalidad ya no va a haber vamos a mirar vamos a decir que gloria tiene aquella persona pero mi gloria es totalmente distinta a ella pero es igual de inmensa como aquella va a ser algo que a lo mejor nosotros no podemos imaginar ahora somos diferentes en gloria y eso dice el versículo 41 una es la gloria del sol otra la gloria de la luna otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente a otra en gloria es lo que acabo de decir da un ejemplo hasta lo humano vos miras el sol que gloria tiene el sol vos miras la luna es algo tremendo la luna y las estrellas cada una nadie es igual a otra en tamaño en consistencia en nada así también serán los cuerpos de los hombres y las mujeres que de hecho no va a haber hombre y mujer para la biblia no hay un espíritu femenino y un espíritu masculino vos sos mujer o hombre solamente por tu cuerpo que es lo que te define pero en tu esencia vos no sos ni mujer ni hombre ni yo tampoco nuestro cuerpo es lo que nos define como hombre y mujer nuestro espíritu es asexuado por eso dice no podremos casarnos ni dar un casamiento ni reproducir no seremos como los ángeles asexuados así que ese tema de que soy hombre o mujer no te hace ni más ni menos por ser hombre o mujer es porque Dios en su designio decidió que tu espíritu se ha encarnado en un cuerpo femenino y otro en un cuerpo masculino y así funciona nos reproducimos para tener un cuerpo humano para habitar alguien dentro un espíritu vivificante pero eso en el cielo ya no será así no hablan de diferentes tipos de gloria del cuerpo hay cuerpos celestiales cuerpos terrenales pero una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal ¿qué significa eso? de que nuestro cuerpo aún caído tiene una gloria nuestro cuerpo tiene una gloria nuestro cuerpo es maravilloso nuestra capacidad de pensar como vemos por ejemplo yo perdí con el COVID el sentido del olfato hasta hoy día no vuelo bien algunas cosas vuelo horrible es estar así horrible es y me fui y le dije al doctor doctor ¿cómo se soluciona? me dijo el daño es neuronal me dijo esto tiene que volver se tiene que regularizar pero no tenemos conocimiento de cómo se regulariza el daño neuronal híjole y yo siempre decía el cielo tiene que tener tres olores sí o sí olor a café recién molido olor a pan recién ordenado y olor a lluvia cuando se está viniendo los tres yo no vuelo no te miento el café vuelo así un olor raro la otra vez estaba y así venía la lluvia y salió mi hijo y me dijo ay que rico olor a lluvia y yo no estaba oliendo y me acordé me deprimió así me puso mal Dios mío hay cocineros que están así ¿cómo hacen? su trabajo es oler catar y quién está feliz y huele bien la otra vez que me pasó y ahí me di cuenta que no era ni un chiste eso olía algo yo cuando todo al revés ahora era y vuelvo qué es olor qué es olor y ya no leí bolilla y después vino mi hijo papá ¿quién dejó el gas abierto? y ahí me di cuenta híjole ¿te imaginas qué importante que oler había sido? podía explotar mi casa y yo no sabía qué era nuestro cuerpo es glorioso es maravilloso tenemos una gloria enorme cómo funciona nuestro organismo los médicos los biólogos sabrán admirar aún más esta gloria y muchos tienen hasta una gloria física en el aspecto de la belleza hay gente que es muy linda muy simétrica muy llamativa muy carismática cuando camina cuando habla otros somos un poquito menos afortunados pero tenemos también nuestra gloria somos simpáticos algo para ir a hacer o si no nos quedamos todos solos yo me pasaba contándole chistes a mi esposa jajajaja sí y otro y cuando se iba a despertar y otro jajajaja y ajajaja y le puse la niña jajajaja jajajaja y después ya le dejé contar chistes porque ya en cholla se me despertó tarde sí porque no tenía otra forma si no cuántos churros hay por ahí bueno a la tarde vienen algunos o sea tenemos una gloria sí tenemos una gloria claro que tenemos no vaya a desmeritar lo que Dios te dio porque o sea lo que es sentir la brisa una mosca se te posa y vos así la información que glorioso es tremendo hay una gloria pero la gloria del cuerpo glorificado será inmensamente superior podemos especular no va a envejecer no va a envejecer tendremos los sentidos absolutamente despiertos tendremos es más tenemos otras capacidades posiblemente podamos cruzar espacios siderales para conocer toda la gloria de Dios en el universo Jesús nos dio por ejemplo Jesús con su corazón religado comió buena noticia para los comilones en el cielo aparentemente comeremos cosa que es fantástica a mí me encanta comer lo otro no pero muchos los niños hace años están ya preparados para ese momento no pasa nada pero vamos a atravesar a lo mejor objetos físicos Jesús aparecía desaparecía dice me voy al padre y vuelvo no me toque así que el viviente podía entrar en diferentes dimensiones yo no sé cómo va a ser eso pero será algo glorioso para disfrutar lo que realmente Dios nos dio ahora no veremos muerte seremos perfectos el versículo 42 dice así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción ¿qué significa esto? Dios habla de la resurrección o sea primero morimos porque nos corrompemos nos pudrimos físicamente así es sembrar esa semilla pero resucitaremos en un cuerpo incorruptible o sea que nunca se pudrirá ni corromperá el versículo 43 dice se siembra en deshonra y resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder claro ese se siembra habla del cuerpo físico en deshonra ¿y en qué? y en debilidad se siembra o sea morimos en deshonra en debilidad ¿por qué en deshonra? porque eres sonroso o sea por más bella que sea una persona por más plena que sea una persona muere y a los un mes no es una agradabilidad mirar el cuerpo y se siembra en debilidad yo ayer estaba jugando padel con mi hijo con Emilio y tiró así y me hizo así trac ya me quedé acá unas humillaciones él vino corriendo saltó así en tijera no sé qué y yo me quedé a Montemar de acá a un mes vamos a hablar así no ahí dice tross dijo acá acá humillante en humillaciones y ahí le dije no yo antes peleaba no me dolía nada no mi hijo vení te cuento yo pligazo low aquí en las piernas y salió ¿qué te pasó no nada papá y vino la empleada y es odio esa palabra don 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 sientas acá mi hijo eso no te dice don ya a Montemar así ya ya fuiste ya odioño que te ya no olvídate ya así ya es irreversible ese proceso el día que te dijeron don odioña pasaste otra etapa de tu vida ahora es un cuerpo que se deteriora sí es humillante sí es corrupto en el sentido de podredumbre eso viene para la corrupción podredumbre sí el 43 nos dice que moriremos en deshonra en debilidad porque la muerte corrompe los cuerpos entonces al sembrar un cuerpo débil como el nuestro como una semilla resucitará un árbol el versículo 44 dice se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual ¿qué es lo que es el cuerpo animal? significa que nosotros tenemos un cuerpo animal la ciencia es el mismo ahí será nuestro cuerpo es de un mamífero agarra cualquier mamífero del mundo tal vez la excepción más o menos serían los delfines las ballenas que son mamíferos para aquellos que no saben no nacen de huevo como los otros peces ellos respiran tienen pulmón por eso salen afuera y tiran acá por su nariz y entran cuatro horas ahí y salen a respirar para algunos si no sabían tienen sangre caliente maman toman leche pero ponenle un gato un perro un caballo son mamíferos igualito a nosotros tiene pulmón tiene riñón tiene ojo acá adelante tiene su nariz acá tiene su oreja al costado somos tenemos un cuerpo animal pero vamos a resucitar en un cuerpo espiritual celestial como estoy describiendo ahora en el verso 49 nos dice algo interesante voy a ir rapidito perdón 49 sí dice y así como hemos traído la imagen del terrenal también traeremos la imagen de lo celestial fíjate que interesante vos y yo tenemos semejanza de Adán de Adán de Adán y Eva vos y yo si yo te miro a vos y me mostras tus padres biológicos vas a tener características de ellos eh tiene la nariz de la mamá camina como el papá tiene el mismo molde que el abuelo ¿por qué? porque hay una genética que nos hace ser parecido a aquellos que nos engendraron pero en lo espiritual les pareceremos el otro cuerpo será parecido a Cristo no vamos a tener este mismo aspecto o sea que aguantar un poquito más la nariz esa que ya dentro de poco nos van a mantener y ahorrar de plata porque vamos a ser distinto vamos a ser distinto vamos a ser perfectos esto tiene que ser mucha esperanza para mucha gente Filipenses 3.21 ¿qué dice? Filipenses 3.21 dice miren el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra la humillación ya expliqué ¿por qué? acuérdate de mi ejemplo del padre humillante como el hombre va deteriorándose y el cuerpo como queda compuesto nada nos somos por eso hay que ser ni muy vanilloso ni muy codicioso en la vida sin duda nada hemos traído 60 años o 50 años ¿qué tanto es lo que vamos más a vivir? 20 o 30 años más en promedio ¿para qué tanto desastre hermano? o sea sí progresar trabajar pero no vaya a hacer el mal de los demás ¿qué es lo que va a llevar? ¿qué es lo que tanto la vida es tan fugaz? eso también en el programa hablamos ayer con la otra vez cuando hablamos con Mina cada vez esta noche dijo ¿ustedes creen que si alguien por más malo que sea que se arrepienta un minuto antes de morir se puede ir al cielo? y todos dijimos que sí pero yo quise hacer una aclaración dije bueno mira técnicamente sí sí es un arrepentimiento sincero pero yo dudo mucho de ese arrepentimiento a los 45 minutos del segundo tiempo porque ahí el que te venga y decir algo ya con tal de que aceptar todo lo que haya y ahí dijo el Rabino algo muy interesante dijo el Rabino sí es cierto lo que dice el pastor dijo incluso a un Rabino le preguntaron hasta qué momento yo puedo arrepentirme antes de morir para vivir la vida que quiero vivir y en último segundo arrepentirme irme al cielo y le dijo el Rabino lo más importante que te arrepientas por lo menos un día antes de morir y le dice el discípulo ¿y cuándo me voy a morir? no sé mañana entonces arrepentite y si mañana viví de vuelta a lo mejor pasado de tu muerte arrepentite ese día entonces viví una vida de arrepentimiento porque la verdad es que nadie sabe cuándo nos toca no, no es que el más viejo se va a morir más pronto que el más joven los viejitos se cuidan no se quieren lesionar no se quieren más pádel no los jóvenes creen que el mundo está por delante andan como cuando ves esa moto así a la madrugada así no se va un señor de 90 años ahí no no se va una mujer de 75 con su marido de 84 no se va un muchacho tabrón no ese como se llama ese que se tiran así con la cinta así se tira así ese ese no hace una señora de 95 un torombolo hace eso totalmente la 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 hormona al mango yo no te iba a ser ni loco eso no no tengo miedo volverme la cabeza tengo miedo descaderarme me suben aquí yo quiero disfrutar todavía de mi caminata con mi mate con mi brazo en el parque con mi boina mi media tres cuartos nosotros nosotros yo con 50 años tengo más probabilidad de vivir que uno de 20 horas ojo no ya no lo quedo más hace rato y la testosterona me bajó todito y ya ahora ya sí nomás ya hoy tuvo un buen día me fui bien al baño bueno esa es otra cosa lo de mi generación nos juntamos a hablar después pero esa es mi gloria a Dios bueno primera Juan 3 2 que dicen escuchen porque tengo que ver como reencauzar esto primera Juan 3 2 dice la Biblia amados ahora somos hijos de Dios quien puede decir amén bien y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos como Él es vamos bien gente por eso te repito otra vez vuelta por el ejemplo vos le miras a alguien y vos le miras lo que está delante tuyo pero sinceramente no sabés lo que Dios tiene escondido dentro de esas cajas temporales llamadas cuerpo humano su esplendor Dios conoce los corazones su gloria y como te digo esas viejitas que apenas se mueve mujeres y hombres de fe que apenas te habla le tiene que ayudar para sentarse eso es un engaño es el cuerpo caído nomás lo que le tiene así te repito adentro hay un volcán a esa mujer a ese hombre le pone con una edad de 25 años y te vive la vida pero en serio te vive la vida y no porque farré ni nada te va a comer bien porque sabe que le hace bien y mal va a disfrutar de su matrimonio porque sabe que alguna vez queda viudo o viuda va a disfrutar de su hijo pequeño y va a romper a los hijos porque sabe que el día de mañana puede romper el coche entonces hay que disfrutar de momento va a saber no va a disfrutar va a comer bien va a abrazar a su mamá le va a dar un beso porque mañana puede que no esté más no esa gente realmente tiene vida eso es lo que tiene vida en esperanza van a partir pero algunas van a tener un cuerpo que va a mostrar realmente lo que Dios hizo en ellos la gloria interna ahora aún no se ha manifestado lo que hemos de ser ahora voy a leer rápido el 50-57 a grosso modo primera de Corintios 15 a grosso modo te voy a leer porque viene muy muy al momento que estamos viviendo hoy lo que recordamos como dice el versículo 50 primera de Corintios 15 50 pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción que significa esto que nuestro cuerpo humano tiene tanta imposibilidad de estar delante de Dios y seguir vivo como tenemos imposibilidad de llegar hasta el sol y tocar su superficie millones de kilómetros antes ya no distinguiríamos y dice que mayor es la gloria de Dios que la gloria del sol es absolutamente imposible así como tu cuerpo por ejemplo humano así si vos estás con tu ropa puesta te llevo a la luna te morí en un segundo porque necesitas un traje especial que te guarde la presión el oxígeno tu cuerpo no está preparado para ese tipo de cuestiones o si te sube un avión de guerra que anda más allá a la velocidad del sonido con tu ropa puesta te morís un cabal van a retirar ahí después de una vueltita por la manzana porque las velocidades los cambios de direcciones la presión distinta sube baja tu cuerpo no está preparado así tampoco estamos preparados para ver la gloria de Dios Dios tiene que revestirnos de una gloria preparada para poder ver su imagen no hay hombre que mira a Dios y viva decía el profeta se muere entonces Dios tiene que transformar este cuerpo son misterios espirituales que Pablo nos da antes de esto nadie sabía nada fue una revelación que Dios le dio a Pablo y dice pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la incorrupción hereda la corrupción ni la corrupción hereda la incorrupción he aquí os digo un misterio un misterio porque nunca antes se supo no todos dormiremos moriremos pero todos seremos transformados habla del arrebatamiento mira en un momento en un abrir y cerrar de ojos en la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible el cuerpo humano se vista incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o sepulcro o muerte tu aguijón y donde está o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley cuál es el punto acá aquí Pablo explica del por qué esta enseñanza no es para que nosotros sepamos qué color de ojo vamos a tener es para que no es para aumentar nuestra vanidad es para algo que voy a leer un rato más aquí lo que está hablando es del arrebatamiento o del rapto de la iglesia es un acontecimiento futuro los que están muertos están muertos eso están esperando pero si nos tocas a nosotros esa época o a los que le toque en un momento su cuerpo físico aunque no haya muerto se transformará y se irá ahí empieza el el drama en serio no no es que COVID el COVID es una de las plagas de Apocalipsis el COVID no es nada murieron 8 millones de personas en la Apocalipsis habla de catombes que matarán un tercio de la humanidad dos mil millones si fuera ahora de una vendrá guerra dice y después lógicamente hambruna allá nomás hubo una invasión de un país a otro en Europa del Este el mundo entero subió el combustible eso no es culpa de un gobierno de Alex San Pedro dijo a usted también le ha subido el combustible si en el mundo entero en el mundo entero subió el combustible suben los alimentos porque pues el transporte el trigo que esto que aquello sube el costo y la gente hoy que antes comía cuatro saldías come tres y otro que comiera a lo mejor tres platos come un plato y medio pero cuando eso ocurra va a ser totalmente distinto a lo que vivimos va a ser algo dice ocurrirán pronto pronto uno tras otro uno tras otro la gente dice salimos de una pandemia y ya estamos en una guerra bueno si el mundo si pero nosotros no lo que le están pasando las malas son allá nosotros estamos y aceite para boca vamos a comer rico no tenemos miedo que una bomba nos caiga encima esto va a ser el mundo entero no va a haber un lugar donde escapar vamos a los montes vamos acá si el arrebatamiento fuese hoy por lo menos la mitad se va a ir por lo menos digo la mitad porque dice si dos están en el campo uno se arrebató al otro quedará si todos están en la cama uno se irá entonces quiero creer en fe que un 50% se irá se transforma y los que quedan dicen no te vayan ni a tu casa a traer ropa huí corre porque ahí va a salir en twitter alerta 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 va a surgir un líder después de un problema va a haber una aparente paz tres años y medio y después empieza hecatombes maremotos terremotos guerra hambruna violencia se va a destrozar la humanidad el juicio de Dios dice y ahí dice el que perseverar hasta el fin ahí está el que perseverar hasta el fin será salvo así que mantengámonos en vigilia porque no sabemos el día ni la hora vendrá como ladrón en la noche y si nadie avisa que ahora entrará un ladrón ahora ¿para qué esto pastor? ¿para darnos miedo? no ¿para qué esto de pastor? ¿para aumentar mi vanidad por el cuerpo que voy a tener? no el versículo 58 te dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano esta palabra que hoy te he enseñado a grosso modo es para que te mantenga firme y constante creciendo en la obra de Dios para que te acuerdes y sepas que tu trabajo en Dios no es en vano que todos los días así como estamos preocupados por depositar un dinerito en nuestra cuenta corriente tratemos de depositar algo en la cuenta del cielo a alguien le hice una caridad a alguien la ley de Cristo a alguien le perdoné formé mi carácter en un área di la otra mejilla en la otra cayé ante la ofensa caminé mi milla además serví al afligido oré porque la oración es un ejercicio eterno leí la palabra medité en ella enseñé a otro abrí un grupo hogareño serví en un área de la iglesia me congrego puse un versículo bíblico en mi muro de Facebook a alguien le prediqué de Cristo muere una mujer joven en una historia bellica no sé qué edad tenía pero murió y el papá el marido porque tenía un hijo pequeño unos 4 o 5 años se preguntaba tendré que mostrar a mi hijo no el cuerpo de su mamá en una tauda hasta que le dijeron sí, hácelo para que él pueda despedirse para que él pueda ver para que no se apareció nomás si su mamá de la noche a la mañana cómo le explica el concepto de muerte el papá le lleva al oratorio y le alza upa a su pequeño y le muestra al cuerpo la madre y el niño en su inocencia le dice mamá mamá despertate mamá 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 despertate extiende su manito mamá despertate y el papá con lágrimas en los ojos le mira ella no te puede escuchar amigo pero vendrá una voz vendrá una voz que la levantará de ese punto y estaremos nuevamente todos juntos donde no hay llanto ni dolor esa es nuestra bendita esperanza una locura para el mundo pero el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree así que aquel que ha perdido un ser querido en Cristo tenga la certeza de que vendrá una voz que lo despertará y ahí se cumplirá lo que dice el Señor en Juan 6 y 57 aleluya gloria a ti Señor por eso que le pedí a Laura y vamos a cantar entre un rato Laura esta música que me vino este jueves santo cuatro velorios murió el padre de una hermana de la iglesia murió la madre de una hermana de la iglesia murió un bebé recién nacido fue un día un poco especial ese jueves y me vino esta música porque el vive triunfaré mañana y Jesús dijo en Juan 6 57 como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come el también vivirá por mi comer que significa hablaba de la cena del Señor el comer el pan y el vino que representa su cuerpo y su sangre en otras palabras el que cree en mí el que cree en mi sacrificio no morirá como suelo usar siempre los velatorios cuando Jesús le dijo a María y a Marta el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y dije Juan 6 57 una hoja antes cuál es la voluntad de Dios Señor en Juan 6 40 cuál es la voluntad de Dios pastor acá está la voluntad de Dios y esta la voluntad del Padre que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero nuestra bendita esperanza la última batalla que todos libraremos será la de la muerte no hay hombre ni mujer por más espiritual que sea que si se enterase de su muerte la reciba como si nada muy poca gente según la estadística muy poca gente muere sin darse cuenta que murió por ejemplo un paro fulminante muere o muere mientras duerme o un accidente catastrófico que estaba caminando o un balazo que le dio en la cabeza pero la absoluta mayoría de los seres humanos por lo menos minutos antes tomamos conciencia inminente de nuestra muerte y ese es el umbral esa es la brecha ese es donde el Señor dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo esa será nuestra última prueba hay gente que entera mucho antes tiene una enfermedad terminal y se va dando cuenta que la cosa no y aunque no creas son los más privilegiados pues tienen tiempo ordenar su vida aunque pocos quisieran saber que van a morir pero pero hay una esperanza y yo quiero que te vayas con esta conciencia hoy no hay más paz no hoy es la esperanza del hombre Pablo dijo si Cristo no resucitó van a nuestra esperanza pero si Él resucitó todos resucitaremos la muerte sórbida es en victoria no hay más velatorio alguna vez una locura así yo me imagino si pudiésemos imaginarnos esto 200 años hasta decirle a un montón de moléculas mi molécula le dice a la molécula a usted alguna vez vamos a ser un cuerpo tendremos vida tendremos conciencia alguna vez pero cuánto hace miles millones de años ya empezó el mundo y todavía no me engendraron y esperamos y el Señor determinó que en 1970 1180 1190 1160 ocurra ese milagro y venga a la vida así será morí acá resucitó cerra tu ojo acá abrí tu ojo allá esa es nuestra bendita esperanza hasta la próxima y la próxima Gracias.